En este país desde que el sol se levanta Nacen la copla y la danza del oriente y la llanura Del mar y la serranía, de Guayana y Occidente En este país, mi país, tu país En este país desde que el sol se levanta Nacen la copla y la danza del oriente y la llanura Del mar y la serranía, de Guayana y Occidente En este país, mi país, tu país Mi país es más que un sueño, es toda una realidad Con el orgullo aferrado a su propia identidad Tu país eres tú mismo, con tu esfuerzo y voluntad En este país, mi país, tu país Mi país no es un decir, es la conciencia de todos Es el que ser del presente para forjar el futuro Y así cultivar la siembra De nuestros libertadores En este país, mi país, tu país Tu país eres tú mismo, con tu esfuerzo y voluntad En este país, mi país, tu país Mi país no es un decir, es la conciencia de todos Es el que ser del presente, es la conciencia de todos Es el que ser del presente para forjar el futuro Y así cultivar la siembra De nuestros libertadores En este país, mi país, tu país En este país, en este país